Música Callate unos días muy poco tal vez Ya verás que alegría te aguaga después Si quieres el destino traerme la ingrata Seguí con tu grino con tal que alegres Si en cambio resuelves odiármelo más Y se queda y no vuelves entonces verás Yo te abro la jaula, mojala en tu vuelo Decirle a esta maula por quién te canta Inútil canción para bien cantar Y ya la pedrita no escucha tu voz Ni pone en su boca la dulce ración Pa' que con tu pico la puedas besar Callate, no sigas tu triste gordeo No ves que tu canto me agranda este mar Música Serás como un hijo que busca la unión Y le lleva un recuerdo a dar un perdón Y vuelve trayendo como un triunfador Un beso en el pico y un lazo de amor Un callate enocente que siento en tu voz Un eco distante diciéndome adiós La jaula está abierta ante tu oído Y al lado de tu oído Un cantar por los dos Amén 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 Amén